¡Yay, yay, 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 yay! ¡Guapa! ¡Guepa! Achilíncale, achilíncale, achilíncale bien las cuerdas Para que baile bonito mi abuelito con mi abuela Achilíncale, achilíncale, achilíncale bien las cuerdas Para que baile bonito mi abuelito con mi abuela Achilíncale, achilíncale, achilíncale bien las cuerdas Para que el bajo suene al cien Achilíncale, achilíncale, achilíncale bien las cuerdas Para que el bajo suene al cien Achilíncale, achilíncale, para que todos lo sepan Para que bailen bonito los que están en esta fiesta Achilíncale, achilíncale, achilíncale leo tú sabes Para que bailen los novios con todos sus familiares Achilíncale, achilíncale, achilíncale Achilíncale, achilíncale, achilíncale bien las cuerdas Para que bailen alegres, chambelanes y quinceañeras Achilíncale, 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 achilíncale Achilíncale a dan cuya Para que bailen bonito tu mamá con tu papá Achilíncale, achilíncale, achilíncale Achilíncale, achilíncale, paquito a los teclados Para que bailen bonito los que están cumpliendo años Achilíncale, 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 achilíncale palma ya Para que bailen bonito tu papá con tu mamá Achilíncale, achilíncale, achilíncale Achilíncale, achilíncale, achilíncale bien las cuerdas Achilíncale, achilíncale, achilíncale Achilíncale, achilíncale bien las cuerdas Para que bailen bonito mi abuelito con mi abuela Mueve cintura, mueve cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Ja, 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 ja Gracias por ver el video